En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 17 en adelante. Los setenta y dos discípulos volvieron muy contentos diciendo Señor, hasta los demonios nos obedecen a invocar tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alegrense no porque los espíritus se les someten sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, 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 apreciados hermanos. Un saludo a la distancia. Quienes ven este canal, Semillitas del Torito, sean bienvenidos una vez más para compartir el Evangelio en el día de hoy. Hoy Dios va a transmitir el mensaje por medio de nuestro sobrino, Onás, al cual le damos el pase. Hola, hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos que nos están viendo hoy en este inicio de mes. Mes que sea un mes muy recargado de buenas actitudes y muy lleno de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y mi querida esposa. Hola, hola, queridos hermanos. Un gran saludo para todos ustedes. Sí, este hermoso mes que inicia, octubre, pidiéndole a Dios que nos llene de paz, de amor y sabiduría para comprender su santa palabra. Dios los bendiga y Dios los cuide siempre. José Toro, para quienes sintonizan por primera vez este canal. Y antes de darle el pase a Jonacito, yo quiero, y este, Jonacito, con el permiso suyo, enviar un saludo especial, de manera especial. Al final vamos a leer los demás, pero en especial vamos a enviarle un mensaje a una hermanita que ojalá muchos sigan ese ejemplo. Blanca Rosa, la hermanita Blanca Rosa, de Argentina, y su madrecita Lucy Lobato. Blanca Rosa dice, buenos días hermanitos José y Rosita, aquí apartando este precioso tiempo, para escuchar la palabra de Dios con mis compañeritas de estudio. Y ahora también ya le trajimos a la profe. Uy, qué maravilla. Qué maravilla. Cómo quisiera yo que existieran muchas Blanca Rosa, para que fueran transmitiendo el mensaje a sus compañeros de trabajo, de estudio, de donde se encuentren. Incluso a los que se han preparado, en este caso a las profesoras. Y no queda ahí, dice, también atrevimos a la profe, solo que no se decide. No es fácil, no es fácil. Solo que no se decide, y ahora está, y ahora con el ayayay, la fue la enseñanza de ayer, ayayay, que tocó muchos corazones, bendito sea Dios, están muy pensativas. Están anotando los capítulos y versículos. Saludos a todos y abrazos, igualmente Blanca Rosa, a sus compañeras y a la profe. Que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría para comprender la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y en usted, Blanca Rosa, a todos aquellos que tienen compañeros de trabajo, de estudio, para que también sean ejemplo, modelo a seguir para transmitir el Evangelio. Siendo así, al final leeremos los demás. Siendo así, pues, Jonacito, ahora sí. Sí, pues, empezamos esa enseñanza con el Evangelio del día de hoy de San Lucas, capítulo 10, versículo 17. Los setenta y dos discípulos volvieron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Ah, nuestro Señor Jesucristo envía, envía a estos misioneros, digamos así, a estos setenta y dos discípulos. ¿A qué? A que vayan y prediquen el Evangelio. Y también a que curen las enfermedades, a que expulsen los demonios. Siga, tía. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alegrense, no porque los espíritus se someten a ustedes. Alégrense, dice nuestro Señor Jesucristo, alegrense, no porque los espíritus se sometan a ustedes. No porque los espíritus se sometan a ustedes. No porque tengan tal don de curación, tal don de poder interpretar o hablar las lenguas. No alegrarnos por esa clase de don, que son importantes, que nuestro Señor Jesucristo nos los da. Ah, sí, pero no hay que alegrarnos tanto por eso, porque hay que alegrarnos. Vamos a ver, tía. Sin embargo, alegrense, no porque los espíritus se someten a ustedes. Sino por qué. Sino más bien, porque sus nombres... Nuestros nombres, ¿qué pasa? Están escritos en los cielos. Ah, qué alegría. Poder que nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Imaginarnos que nuestro nombre, no sé, imagínense el suyo, yo, Jonás, yo me llamo Jonás. Imaginarme que mi nombre esté en el reino de los cielos. Esto es una alegría muy grande. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, alégrense. Alégrense, no porque ustedes tengan tal don, don de curación de milagros, don de hablar en lengua, don de expulsar demonios. Sino más bien, alégrense que por medio de este don podamos estar inscritos en el reino de los cielos. Por lo que podamos, cuando este cuerpo muera, poder nuestra alma ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, tíos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Nos vienen a mostrar a estas personas que están inscritas en el reino de los cielos. Que se fueron a gozar esa alegría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? Alégrense. ¿Cómo es? Alégrense, no porque los espíritus se sometan a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Alégrense, muéstrense contentos. Dale, tío. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida. Nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida. Si nosotros hacemos las cosas correctamente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es como esta preparación para nosotros ir al cielo. Y si no cumplimos con esos requisitos, no iremos al cielo. Otros irán al purgatorio. Si han llevado una vida moderada. Pero si han llevado una vida completamente catastrófica, llena de pecado, no vamos a ir ni para el cielo, ni para el purgatorio. Sino para el infierno. Que es el lugar donde nosotros no queremos llegar. Que es el lugar donde nosotros no queremos estar. Nosotros queremos estar en el reino de los cielos. Estar inscritos en el libro de la vida. En el reino de los cielos. Pero, pero, ahí mismo, tío, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Así como hay personas que están en el cielo, hay personas que no están inscritas en el reino de los cielos. Dale, tío. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra. Todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo. Ah, y cuidado con que nuestros nombres no estén inscritos en el reino de los cielos. Sí, dice, no, no alegrense porque ustedes tengan ese tipo de don. Alegrarnos, más bien, porque nosotros podemos, podamos estar en el reino de los cielos. Porque a través de este don, podamos estar inscritos en el reino de los cielos. Pero si tenemos ese don y no ponemos en práctica lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, no vamos a estar inscritos en el reino de los cielos. Sí, no vamos a estar inscritos en el reino de los cielos. Siga con el Evangelio, tía. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. A los pequeñitos, a nosotros, a los que queremos buscar de nuestro Señor Jesucristo, como aquel rey. No sé si ustedes acuerdan, aquel rey que dio un banquete y mandó a su sierva que fuera por las ciudades para que buscara gente, para invitados, para que asistieran a su banquete. ¿Qué empezaron a decir? Se empezaron a excusar. No puedo, es mi trabajo. ¿Cómo es que se llama la hermanita la que escribió? Blanca Rosa. Blanca Rosa. Esta es una misión muy grande que esta hermana ha emprendido, de que en su estudio, en su trabajo, en su contorno, con sus amigas, con sus compañeras, y hasta con la profe, pueda estar animándola. Sí. Y qué dicha más grande, ¿sabe por qué se tiene que alegrar? Porque esos nombres pueden estar inscritos en el reino de los cielos. Y ojalá muestreles esta enseñanza a esas compañeras, a las profesoras, que usted está evangelizando, que Dios está orando a través de usted, para que estas personas también sigan, sigan los caminos de nuestro Señor Jesucristo. No se los concedió a los sabios, a los entendidos, que empezaron a excusarse. No, no tengo tiempo, tengo problemas del trabajo. Entonces se los dio a conocer a los más pequeños. ¿Qué fue lo que después el siervo fue? ¿Para allá, para donde el rey? No, no quieren. Entonces vaya a las aldeas, a los pueblitos, a los caminos más pobres, y invítenlos, invite a los cojos, a los ciegos, a los que menos puedan, y invítalos. Y ellos fueron, asistieron con gran alegría. Ojalá nosotros podamos estar inscritos en el reino de los cielos. Como, por ejemplo, vamos a poner el caso de unos 15 años. Unos 15 años hacen una lista porque en los 15 años va bastante gente, ¿no? Hacen una lista. Y ajá, 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 ajá. Todas estas personas vienen. Y aquellos que no estén inscritos en esta lista, ¿qué pasa? No van a ese cumpleaños. Y ojo, con nosotros no están inscritos en la lista del reino de los cielos. Tratar, esforzarnos de entrar en el reino de los cielos. Escuchando su palabra, como, a ver, San Lucas capítulo 10, versículo 38. Como, eh, María, que se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo a escucharlo. ¡Ah, escucharlo! San Lucas capítulo 10, versículo 38. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor. Ah, dos personajes, María, se sentó a los pies del Señor, ¿a qué? De seguro el Señor estaba hablando de cómo quedó el partido de ayer. No, vamos a ver de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y se quedó escuchando su palabra. Su palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es viva y eficaz. Siga. Mientras tanto, María estaba absorbida por los muchos quehaceres en la casa. Mientras tanto, Marta, corrijo Marta. Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Ah, muchas personas están absorbidas, absorbidas por tantas preocupaciones. ¿Por qué no fueron las personas, las primeras personas que el Rey invitó? Porque estaban absorbidas entre tantas preocupaciones, entre tantas cosas por hacer. Siga. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Ah, mire, este bobo escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo sí tengo cosas que hacer. Yo tengo que barrer, yo tengo que limpiar, yo tengo que ir a lavar, yo tengo que lavar los platos. Yo sí tengo cosas que hacer. Este bobo se puso, esta boba se puso, fue a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Seguro le dijo, vaya María, vaya ayuda a su hermana. No, vamos a ver qué dijo. Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta. Ay, Marta, Marta, y cuidado con nosotros ser esas personas, esas Martas de hoy en día. Que no querramos escuchar, que no queremos escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Siga. Tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Ah, nos perdemos, como en un laberinto que nos perdemos, no encontramos la salida. Siga. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte. Ah, no le dijo María, vaya ayuda a su hermana. No, ¿qué dijo? María, ¿qué? María ha elegido la mejor parte. ¿Qué cuál es? Siga. Que no se le será quitada. Que no se le será quitada. No borrará nuestro nombre del reino de los cielos. Y ojalá nosotros podamos estar escritos en ese reino de los cielos para gozar en allá. En ese pues digo que nuestro Señor Jesucristo ojalá nos tenga preparados a nosotros. Y que no nos fijemos tanto. Dice, alegrense, pero mejor, ¿por qué? Alegrarnos porque nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Y alegrarnos porque cumplimos lo que nuestro Señor dijo de San Marcos capítulo 1, versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15 es la misión que nuestro Señor Jesucristo nos deja a nosotros. Que nosotros la tenemos que primero hacer nuestra para que nosotros después podamos compartirla. En San Marcos capítulo 1, versículo 15. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino. El tiempo se cumplió. El reino de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y esto es lo que está haciendo esta hermanita que ha compartido con sus amigas, con sus compañeras de trabajo, de estudio. ¿Qué es lo que usted tiene que enseñar? ¿Qué es lo que usted tiene que decirle a estas personas? Siga, repítalo, repítalo. Decía, el tiempo se ha cumplido. Que no sabemos cuándo nosotros vamos a morir. No sabemos el día ni la hora. Y entonces, ¿qué hay que hacer si no sabemos el día ni la hora? El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino. Como no sabemos a qué hora, a qué día nos vamos a morir, ¿qué hay que hacer? Renuncien a su mal camino. Renunciar a nuestro mal camino aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ¿no? Cuando ya nos vayamos a morir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el infierno hay buenas intenciones. Y ojalá nosotros podamos tener no solamente esas buenas intenciones aquí en la tierra, sino hacerlas realidad, compartir, ayudar con los hermanos, enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Y crean en la buena nueva. Y creer con obra, creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros explicamos esto? Santiago, capítulo 5, versículo 19. Santiago, capítulo 5, versículo 19. Está el por qué nosotros predicamos el Evangelio. Está el por qué nosotros enseñamos la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. En Santiago, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver... Nosotros de aquí, de este canal, no sabemos quién está lejos de la verdad. Pero, a través de esta enseñanza, puede ser de que lo hagamos volver a la verdad. Siga. Piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino... Ajá. ¿Y cuántas personas no se han apartado de su mal camino a través de estas enseñanzas, a través de este canal? ¿Cuántas personas no lo han hecho? ¿Tú no lo has hecho? Únete a este canal de evangelización. Escucha. Lee la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Salva un alma de la muerte. Salva un alma de la muerte. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque estamos salvando las almas de la muerte. Y... Y hace olvidar muchos pecados. ¡Ah, qué maravilla! Alegrarnos. Alegrarnos porque nuestros nombres estén escritos en ese reino, en ese reino de los cielos. Sí. No tanto por las cosas que los milagros o las curaciones o la exposición de demonios que nosotros podamos hacer aquí en esta tierra. Sino más bien alegrarnos que a través de ese don maravilloso que Dios nos da, saber que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Saber que cuando muramos podamos llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, tío. Bien, maravilloso. Pues yo quiero complementar con Daniel. Daniel, capítulo 12. Esa maravilla de enseñanza que está compartiendo Jonás. Cómo el Señor se manifiesta. Tanto para que en el momento en que nos llame a su presencia podamos estar inscritos. Ojalá podamos estar inscritos en ese libro. Así como la profe nombra a Blanca Rosa cuando la pasa en la asistencia. Ellos también llevan una lista. Blanca Rosa, presente. Que nosotros podamos decir allá en el reino del cielo cuando pase en nuestra asistencia. Presente. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a, ojalá, después que nos apartamos de este mundo, vayamos al encuentro del Señor, estemos en ese libro. Por un lado. Y por el otro, el premio que hay para aquellos quienes ayudan a encaminar a muchos a ser inscritos en este libro. Escuchemos como dice Daniel, capítulo 12, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Acuerda el alcance en San Miguel que celebramos en 29, verdad que sí? Que defiende a los hijos de tu pueblo. Porque será un tiempo de calamidades como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. Calamidades, ya lo decía ahora, ¿verdad? Muchos que se han dejado llevar por corrientes mundanas, andan en una vida llena de puras calamidades. Siga. En ese tiempo se salvará tu pueblo. En ese tiempo se salvará. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice el profeta Daniel, ¿se salvará? En ese tiempo se salvará tu pueblo. Todos los que estén inscritos en el libro. ¿Escucharon? El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 4, 4 y 5, 4, 3 y 4. Pero primera de Timoteo 4, 10, dice San Pablo, sufrimos y luchamos porque tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Esto es para los creyentes, para los que creen en la palabra de Dios. Para los que están todavía indecisos, bueno, animarles a creer. Otra vez, Rosa, ¿se salvarán? En ese tiempo se salvará tu pueblo. Todos los que estén inscritos en el libro. Eso es lo que está compartiendo Dona hoy la enseñanza. Los que estén inscritos en el libro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para apuntarnos allí? Tenemos que cambiar de vida. Se salvarán todos aquellos. Siga. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán. Claro que sí. No nos vamos a quedar ahí. Murieron y hasta ahí llegaron. No, despertaremos. Dale. Unos para la vida eterna. Maravilloso lo que están inscritos en el libro de la vida. ¿Uno para la vida eterna? Otros para vergüenza y horror eternos. Condenación. Eso está escrito y dice, tiene que cumplir. Siga. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente. Maravilloso. El que tenga sabiduría para aceptar la palabra de Dios, ¿qué pasa? Brillarán como un cielo resplandeciente. Y escuchen lo que viene. Por esto lo hacemos nosotros, con amor, con cariño, todos los días, esforzándonos para que la palabra de Dios llegue al corazón de ustedes y puedan transformar la vida. De ustedes crean en nuestro Señor Jesucristo y puedan alcanzar la salvación. Sí. Lo que viene. Los que hayan guiado a los demás por la justicia. Jonás, el racista, mí y todos los que están trabajando, llevando la palabra de Dios, anunciando el evangelio para que el que crea se salve. ¿Otra vez? Los que hayan guiado a los demás por la justicia. ¿Qué pasarán con los que están haciendo ese maravilloso trabajo al cual le animamos para que no se desanimen? ¡Escuchen! Brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. ¡Otra vez! Para que no se desanimen en el proyecto de evangelización. Brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. ¡Blanquita rosa! ¡Escuchen! Brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Es la palabra de Dios y ella no falla. Y que las amigas digan amén. Y que las amigas digan amén para que también se contagien y puedan ellos, ellas o ellos, si son hombre y mujer, puedan también guiar a los demás. No solo ella, no solo Rosita Blanca. Hay muchos, hay muchas personas que siguen este canal, que también ellos comparten estas enseñanzas. Yo sé que ellos también son evangelizadores y que son guías también para este camino, para llegar a brillar. Yo sé que hay muchas personas. Ajá, y entonces, ¿cuál es el premio entonces? Brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Para ustedes que están compartiendo la enseñanza. Brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Y los que no lo han hecho, de lo que se están perdiendo, ¿verdad? Y nada, cuesta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe cómo es? Ah, ¿le dan el like? ¿Me gusta? ¿Sí? Compartir, ¿no? Y compartir, compartir. Y que se suscriban, sí. También que se suscriban y que le den like, sí. Y pues esta profesora hoy en día enseña a estos compañeros. Pero ¿y quién quita que Blanquita pueda ser la que enseñe, la que instruya a esta profesora? ¿Y qué le decimos a la profesora? Déjese guiar por el Espíritu Santo. Ábrele las puertas. Dice el Señor, mire, estoy en la puerta y te llamo. El que quiera abrirme, entraré y comeré con él. Bien, yo creo que mi tío tiene algunas personas para... Sí, rapidito, rapidito. Saludo para Ángela Argelia, Argelia Durán. Saludo y abrazo. Dice que el Señor proteja a esta familia de los dos sacerdotes incansables, el Padre Luis Toro y el Padrecito Marcos Galvin. Amén. Jocelyn y a su esposo Víctor y a su hija, su hija, su hija, su hija... No me acuerdo, de Chile. Víctor y su hija, la quedo viviendo. Lucy Lobato, la madre de Blanca Rosa. Otilia Andrade. A Gloria Guerrero Rondoy. Rondoy, Elba Escalante. Buenos días, hermanitos católicos, que Dios les bendiga. A Alicia Luna González. Antonina Chávez. Gisela Plus, Plas, Mayesa. Blanca Rosa, ya la saludamos. A Alicia Morales. A Irene Valladares. Ella es de Costa Rica, que Dios les bendiga. A Francisca Santiago, a Jenny Ávila Soto. Florentina Ríos, Justo Elías de Colombia. A Isaí Arrigué Perdomo. Lady Pérez. A Aura Prieto. Saludos a todos. Enrique Flores, de Panamá. A Saúl Delgadillo. Saúl Delgadillo quiere comunicarse con nosotros. Él es de México, de Saltillo. Dice que no ha podido. No sé por qué. El número telefónico aparece allí al final del video. Debe marcar más 58, 416, 89, 363, 47. A Graciela Roble, de Ecuador. Rafael González, Panamá. Pepe Sánchez, de Oregón. Saludos, Pepe. A Carmen Cancino. Pedimos y oramos a Dios por su hermana María Cecilia, que está en Quimio. Que Dios actúe y se manifieste en ella. Arsenia Santa Cruz. Le mandamos un saludo. Arsenia Santa Cruz, de Paraguay. No hay más. Ah, sí, a los hermanitos. Hermanitos Jaime Madrigal. Ya es nuestra familia, hay mitos de otra congregación. Ojalá que pueda estar inscrito en el libro de la vida. Alfredo Orozco, también de otra congregación. Rodolfo Andrade, también de otra congregación. Que Dios les bendiga a ustedes, hermanos, y a toda su familia. Bien, Juan. Bien, queridos hermanos, pues sí, llegando ya al final de esta hermosa enseñanza. Pero pues, no se despeguen de su... No, mentira, sí, despeguense de su celular por esta noche. Pero mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente saliendo aquí en nuestro canal Semillitas del Turito. Para traerle más enseñanzas y más reflexiones. Y a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A Él se da la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.